En el segundo día de la visita que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, realiza a Francia, sostuvo el primer encuentro con el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, y ambos conversaron sobre proyectos de infraestructura. Posteriormente, sostuvo un encuentro con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno, donde Guatemala reiteró su apuesta por el multilateralismo y el ejercicio de una administración pública transparente, regida bajo los principios de gobierno abierto. Tuvimos la oportunidad de compartir con él todos los retos que tiene en este momento para acelerar la ejecución de muchos de los créditos que el banco le da a Guatemala. En la reunión que mantuvo con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Ángel Gurría, se entregó a la OCDE el instrumento de la ratificación de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. La participación de Guatemala no solo es motivo de mucha satisfacción, sino que además perfecciona el proceso. Cada país que se agrega le va dando más fuerza. Después de la entrega de este importante instrumento, el mandatario Morales se reunió con su homólogo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, donde abordaron temas de interés común. Hemos hablado de varios temas de cooperación, el interés de Guatemala de entrar a la Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio que se negoció en el pasado y que hay que implementar. Asimismo, tuvo participación en la Reunión Latinoamericana Red de Mercados Emergentes, que se desarrolló bajo el título Navegando en la Incertidumbre, Estrategias para la Innovación y el Crecimiento. En su discurso afirmó la gestión de gobierno abierta y transparente de su administración. El gobierno que presido está comprometido a realizar una gestión pública abierta, íntegra y transparente en cooperación con AODE y llevar los resultados de la misma a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno que tendrá lugar en Antigua Guatemala. Seguidamente, el mandatario clausuró al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe Repensar la Globalización para el Desarrollo Inclusivo y la Juventud, donde expresó que la fuerza y potencial de la población joven del país centroamericano son un factor de oportunidad. Guatemala invita a los estados y a las empresas a invertir en nuestro territorio. Somos el mercado más grande de la región. Somos un mercado joven, con futuro y con necesidad de oportunidades. El mandatario también visitó la Biblioteca Nacional de Francia para conocer documentos históricos del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias y posteriormente se trasladó al cementerio Pejla Chasse para depositar una ofrenda floral en la tumba del Premio Nobel de Literatura de 1967, pues hoy se cumplieron 43 años de su deceso. El presidente Morales finalizó su segundo día de trabajo con una visita a la UNESCO, en donde agradeció el apoyo brindado a Guatemala. Representantes de la entidad calificaron la relación como una cooperación exitosa.